Bueno, pues colocamos esto por aquí Y bueno chicos, pues nada, voy a enseñaros hoy que tengo dentro del maletero de este coche Dentro de este maletero, es que puede haber de todo, es que me puede salir desde un leopardo hasta me puede salir un Dallas Review que me diga Que por cierto, ya tengo que cambiar al aceite del coche, y el mío también Esto es mi claqueta, a partir de ahora es mi claqueta, así que... ¡Vamos a ello! Joder, se ha atascado ahora, tío, así que ¡Vamos a ello! Música Bueno, pues ya hemos llegado al sitio El sitio es esto de aquí, esto que veis por aquí Es una especie como de descampado Así donde, yo que sé Aquí la gente viene pues a hacer Cosas que no se deben, que es tirar mierda Como veréis esto es una puta vergüenza Pero bueno, yo no voy a tirar la mierda Aquí, eso está claro, ojo, he dicho Mierda, quiere decir que tengo mierda en el maletero Esa es la cuestión, es la cuestión Houston, ¿tengo mierda en el maletero? ¿O no tengo mierda? Bueno, pues Vamos a ver, a ver, yo voy a pillar Las llaves, ya Pues vamos a ver si tenemos mierda En el maletero, metemos la llave La llave se mete Pues donde la llave A ver, esto no lo puede ver cualquiera, ¿vale? Esto es una cosa que solo los valientes Y los privilegiados Pueden ver Tachán Tengo el maletero con más mierda macho Que en la casa de un gitano, tío Eso no lo hace un gitano, que es mentira Mentira Bueno, pues como veis ahí Mira, tengo un balón de baloncesto Un sombrero Tengo ahí, ¿eso qué es? Un dispositivo manos libres Que muy bien, muy bien Bueno, como veréis Mi matrícula es muy elegante Es una matrícula que no tiene números Es blanco ¿Por qué? Bueno, pues porque así te quitas de problemas De multas y de todo Es blanca Mi matrícula del coche Bueno, pues lo primero que tenemos aquí Es una silla ¿Quién no tiene una silla en el maletero? ¿Verdad, amigos? ¿Quién no tiene una silla? Bueno, pues por si te apetece sentar En vez de sentarte en el asiento del coche Y vas y te sientas en el maletero Bueno, pues como cualquier persona normal A mí no me mires raro Por llevar una silla en el maletero, ¿vale? Aquí tenemos otra silla Bueno, pues esto Una silla por si no quieres sentarte dentro Esto ya lo he dicho, ¿no? Lo he dicho, ¿verdad? Tenemos un taburecito De estos ricos Bueno, por si te quieres subir O hacer cualquier tipo de cosas Pues un buen taburete ¿Quién no tiene un taburete? Dentro del maletero de su coche Vamos a ver A ver, aquí tenemos una bolsa Y dentro de esta bolsa ¿Qué tenemos? Pero madre mía Que hacen unos zapatos Dentro de una bolsa Esto, vamos Aquí dentro del coche Es que, es que en este coche Te puedes encontrar cualquier cosa De verdad, cualquier cosa ¿Qué más? Tenemos el monopatín De nuestro amigo Chemita Dinamita Aquí le tenemos Mira, Chema Mira lo que le hago a tu monopatín Esto es una bolsa Con ropa para dar Pues no sé Esto lo subo a casa Y en casa pues mire Si es para dar o no Por cierto No tiréis ropa Siempre que podáis dar Dadla Porque hay gente en el mundo Necesitada Y esto no es coña Fuera de bromas Hay gente en el mundo Necesitada Que necesita ropa Cosa que nosotros Tenemos el privilegio De tener Y ellos no Pues no te cuesta nada En vez de tirarlo a la basura Enviarlo a un contenedor Donde envían la ropa O eso dicen que la envían Tampoco lo sé mucho yo Muy sencillo No te quieres acercar al maletero Te acercas el coche Hacia ti Que le quieres alejar Bueno pues le alejas Es tan sencillo como eso De verdad Quien pase por aquí Ve a un chico Discutiendo solo Hablándole a una cámara Va a decir ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Una olla express Esto es una olla Que me encontré Pues yo que sé Para qué Señora Bueno Bonito y barato Mira los gitanas Que me querían matar Antes por el vídeo Que me contraten ¿Listo para el mercadillo? Señora Dos bragas a cinco euros Que me lo roban de la mano Dos bragas por cuatro Calcetines para señor Calcetines para señora Calcetines para perro Aquí tenemos una bolsa Con una careta Bastante peculiar No me la voy a poner ahora Porque me despeino Pero Oye Da cosa eh Da cosa Ya no me acordaba yo De esta careta Si señor eh Ale Eh Eh Que Bombacho Que te quedes Bombacho Pero no te caigas Bueno Aquí tenemos Bueno Pero que hace una Una jirafa En el coche Macho Eh Una foto del cole Chaval Si yo soy así Yo tengo una foto del cole En el coche Esto es por si me para la policía Y me pide el DNI Y no le tengo Bueno pues Le enseño la foto mía De pequeño del cole Mírale El primero de la ley Esta chavala Eh Ay madre mía Pero madre mía Que sexy En symbol Daniel Ozena Martínez Ahí estoy yo eh Limpia hogar Dentro del coche Muy inteligente Tenemos también un rotulador Eh Fluorescente Amarillo Bueno pues Por si tienes que señalizar La carretera Yo no tengo triángulos De emergencia Yo si tengo un accidente Dibujo un triángulo En la carretera Y con esto me rescatan Es verdad Como te lo estoy contando Aquí tengo una bolsa con Con dinosaurios De cuando era pequeño Chaval Pero que tengo ahí abajo Es un Pokémon Nadie tiene un maletero Como el mío De verdad lo digo Pero bueno Ya está quedando vacío Aquí tengo mis triángulos De emergencia Aquí tengo esto Que es para el sol Que tampoco lo uso Porque como bien veréis Está roto Aquí tengo esto El manos libres Que tampoco lo uso No está roto Pero no lo uso Aquí tengo un póster Muy chulo De una tía muy elegante Y aquí tengo más dinosaurios Macho Pero madre mía esto No os exagero Pero hace que no veía esto Así de vacío Años Y bueno Pues ahora Escuchando una de las mejores Canciones de la historia Voy a ordenar eso Me voy para casita Y espero que os haya gustado Lo que tengo dentro del maletero O sea ser Ahora mismo Nada Pero bueno Yo estoy hablando un poco más alto Porque no me salte el copyright ¿Sabe? Que si no No cobro por mis vídeos Y no mentira Aunque llevo prácticamente Dos meses Sin monetizar los vídeos Porque es una tontería ¿Qué voy a ganar? ¡Dos céntimos! ¡Pues gana dos céntimos! ¡Ya! ¡Mama! Y bueno Pues eso chicos Me despido ya Dale a like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en un próximo vídeo Y por si no Nos volvemos a ver Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!